bueno chicas y casas que tal como están bienvenidos a un nuevo vlog por el canal y en esta ocasión vete en esta ocasión no voy a mostrar mi cara porque no puedo y esta es mi despedida ya saben de la ciudad de mexico de hecho yo no voy a de hecho estamos aquí estoy aquí con el moffers j y bun que andan imputado porque lo grabando pero me vale y bueno a ver secación podemos ver ahí los pies de boom denme like denme like denme like ah no te creas mira eso diera puesta como esto es una copia barata de blogs de los pies de de jota que de hecho su canal está en la descripción gente que no te grabe yo te grabo no voy a mostrar parte de mi cara pero más o menos aquí ya pueden verme un poquito no vamos a la entera simila y la muestro o sea nunca de hecho chicos de el corazón no siento no tengo reloj faltan poca hora falta muy poca hora para algo no mames ya me corrieron si es cierto mira nada más vamos a mostrar la cara de arriba vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 México. Gracias. Gracias. Gracias.